¡Suscríbete al canal! Nosotros llegamos allá con el avión, hace como media hora. Oiga, ¿salió muy guapa? Ay, gracias. Oiga, ¿qué le dice a la gente que la quiere tanto, señora? No me lo ha dicho, pero aquí en Marcos ya me lo dijo. ¿Qué mensaje le manda a la gente que se preocupó por usted? El mensaje es que nos amamos, adoramos y lo que soy, lo que soy, es por ellos. Muy bien, pues a descansar, doña Silvia. Y a recuperarse. Como los felicito, tienen ustedes un lugar extraordinario. Gracias. Todo bien, todo bien. A ver, a ver, a ver. Muy bien, es la chula. Qué guapa se ve, guapa. Gracias, mucho, mucho. Gracias. Gracias, gracias. Ya entro. Ya entro a la casa. Ya entro, ya entro. No sé si la viste saliendo del hospital, hizo una parada técnica ahí, pero bueno. Sus movimientos, las posiciones en las que puede estar, para que ya que está cerrada la llaga, pues no vuelva a abrirse. Sí, ella está de muy buen humor, todo el tiempo que estuvo en el hospital, haciendo chistes y pasándosela, la verdad, muy bien. También estuvimos hasta viendo una película ayer, feliz de la vida, la verdad. Nada más que en la mañana sí ya se levantó un poco enojada, ya se quería venir a su casa. Muy bien. Hay que mantenerlo muy seco y muy limpio, muy limpio y muy seco. Algo muy bello es de que, se diga lo que siga, los hermanos estaban juntos atendiéndola. Sí, mira, a Alejandra le puse el teléfono varias veces, o sea, todos los días le ponía el teléfono y mi mamá feliz ahí platicando con ella. Silvia también tiene sus problemas de salud y fue al hospital, pues también cuando puede, pero estamos en contacto todo el tiempo y tomando las decisiones también que nos dan los doctores juntos, ¿no? Cualquier cosa. Me dijeron hoy que si le iban a poner sangre, oye, pues déjame preguntarle a mi hermana. No, finalmente no le tuvieron que poner más que hierro, un poco de hierro antes de quitarle el catéter y así nos la trajimos a la casa. Ya estaba feliz y ya ansiosa por regresar. Haciendo equipo entonces entre hermanos para atender a su mamá. Sí, pues hay que unirse, ¿no? Hay que unirse. La familia para eso es y estar en las buenas, en las malas y en los hospitales. Luis Enrique, ¿habrá alguna demanda para el hospital? ¿Por qué decían que de ahí salió con esa llaga? No sé, no creo. Bueno, este tipo de heridas, como ya les había mencionado, son difíciles de tratar y más por la zona en la que están, pues son muy dadas a que se moje y a que se ensucie con las evacuaciones. O sea, hay que estar nada más atendiéndola y limpiándola siempre, mantenerla seca, darle unas buenas lavadas, utilizar mucho el microdacín y esas cosas que son antisépticos, ¿no? ¿Y algún mensaje para toda la gente que se preocupó? ¿Ya lo dio tu mamá? Mi mamá dio un mensaje. Bueno, el otro día grabó uno así de que a todos los está checando y que cuidadito, ¿eh? Oye, en otra parte de tú, Luis Enrique, también preocupado por la situación misma tuya. Sí, bueno, a mí lo único que me importa realmente ahorita es la salud de mi mamá y estamos todos unidos y juntos para sacarla adelante, para estar con ella y que ella esté a gusto en su casa y sana y bien cuidada, ¿no? Porque, mira, hasta en el hospital pasan cosas. Es mejor de alguna manera que esté aquí en su casa porque no hay tanto bicho, porque no hay bacterias tantas en el aire. Entonces, mejor aquí en la casa con cuidados excesivos, no excesivos, pero sí muy de cerca. El cariño de los hijos cuenta más. No, y, o sea, dirás que no, pero hasta los perros te hacen terapia, ¿no? O sea, los perritos te ayudan, te absorben a veces las malas energías o lo que sea de enfermedades y son para alegrarte el momento, arreglarte el día en cualquier momento y estamos todos juntos hasta los perritos para echarle porras a mi mamá y a quien se caerá aquí en la gente. Sí, también estamos muy contentos de que ya la vemos regresar, la vemos muy guapa, muy contenta, muy feliz. Sí, qué bueno, qué bueno, porque si la están viendo ahorita, la verdad es que la ven en su mejor momento, ella está en la lucidez total, pasándosela muy bien y de muy buen humor. Y con sentido común de no llenarla de problemas a ella, ¿no? Al revés, ¿no? Lo que queremos es simplificarle la onda y que no tenga preocupaciones, tensiones de ningún tipo. Al revés, yo trato de hacerla reír lo más posible. Alejandra también trata de hacerla reír, le decimos chistes, le decimos cosas y esperando que sus días sean llenos de júbilo y nada de preocupaciones, ni de tristezas, ni de nada de eso. Sí, sino ella es la que nos bromea a nosotros. A ver, a ver, a ver, ¿quién manda aquí? ¿Con quién me quejo? Me empezó a decir en la mañana. ¿Con quién me quejo? ¿Pero quién es el mero mero aquí? Porque yo ya me tengo que ir a mi casa y ustedes no me pueden estar aquí reteniendo. Se parece que me tienen aquí amarrada. Y le digo, no, ma, no, no es por eso, es porque te están limpiando y eso nada más, pero... Qué bueno que no tienes el sentido del humo. No, mi mamá, la verdad es que siempre ha tenido muy buena actitud para afrontar las cosas, las buenas, las malas y las no tan malas. Oye, Luis, ¿y para cuándo la cita ahora? Pues mira, ¿ah, yo? No sé, ya ahorita no puedo hablar de eso, la verdad, mis abogados me dicen que mejor no hable nada de eso porque todavía está el juicio y eventualmente, cuando sea, ya estaremos. Pues ya está aquí en su casa, feliz, contenta, ya escucharon a Luis Enrique, ya escucharon a Doña Silvia Pinal, las palabras también, qué bueno, de un humor muy padre que se encuentra Doña Silvia Pinal. Y bueno, los cuidados ya los contó también Luis Enrique y pues esperamos tener mucha Silvia para rato todavía. Muchísimas gracias por conectarse y seguimos con ustedes.